El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín Lleva en el alma una zamba, duerme el malambo con él Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer Será que el chúcar fiente, fue siempre chúcar y gris Que no le duran mujeres, las gasta en el baile hasta hacerlas morir Un suceso que pasó en mi vida, que marcó un antes y un después Empecé a tomar eso como un respaldo para mis emociones, para lo que yo sentía Y para transmitir lo que me gustaba decir y que por ahí con palabras o charlando Por ahí no podía decirlo, entonces lo hacía mediante la música Y sentía como que eso era una medicina para todo eso que me había pasado Entonces después empecé a perfeccionarme y bueno hasta lo que es hoy Que seguimos tratando de aprender un poco cada día más De alguna manera puedan expresar todo lo que hacen y la gente pueda escucharlos Y también poder compartir con ellos todo lo que están haciendo Porque es muy muy lindo como estábamos escuchando los temas que realmente la rompen Y ahora van a deleitarnos con una última canción Te di mi corazón, te di mi vida entera Yo te digo adiós por no haber sido sincera Me queda lo mejor en todos los momentos Pero no alcanzará para quererte de nuevo